Algo que nos enteramos en la jornada de ayer es el fallecimiento de un hombre en la cuarta sección, Sebas. Diego Nicolás Alonso, él tenía 44 años y en la mañana de ayer fue asesinado a golpes, fue asesinado a trompadas limpias en su casa ubicada en calle Gobernador González. Esto es para tener una referencia en el límite de la cuarta sección este con las heras. La reconstrucción o la primera reconstrucción que ha hecho la unidad fiscal de homicidios es que este hombre habría sido atacado por su pareja, una joven de 27 años, Paula León, que fue detenida ayer mismo en la jornada justamente cuando se enteraban de la muerte, del asesinato de este hombre. ¿Qué es lo que sucede? A ver, ellos tenían una relación que era bastante conflictiva, según han aportado desde el entorno tanto de la víctima como de la presunta asesina. y cerca de las 6 de la mañana se produce una primera pelea entre ambos, donde la mujer lo ataca a golpes a este hombre, una pelea que incluso deriva en intervención policial. Va la policía al domicilio ubicado en calle Gobernador González y el hombre de 44 años, Diego Alonso, decide no hacer la denuncia en ese momento, cerca de las 6 de la mañana, insistimos, en la madrugada. Él decide no hacer la denuncia, decide no ir a la fiscalía justamente para que se le dé intervención al hecho. Cuatro horas después, cerca de las 10 de la mañana, la madre del hombre llega hasta su domicilio, ingresa y lo primero que le llama la atención es que encuentra manchas de sangre en el suelo, pelos en el suelo y cuando va a la habitación se encuentra con su hijo que estaba en la cama y ya estaba sin vida. Obviamente ahí ya se da la intervención a la policía, es lo que estamos viendo en imágenes, el accionar justamente de policía científica en este domicilio. ¿Alguien escuchó algo? ¿Alguien vio algo? Todavía no ha declarado nadie en ese sentido, pero sí todos son concordantes en que la relación era sumamente conflictiva entre ambos y está también acreditado para la fiscalía que hubo esa pelea cuatro horas antes. Hay que ver si fue esa pelea la que produce los golpes fatales o después hubo otra... Otra cosa. Claro, exactamente. Otra situación. Pero bueno, esta primera reconstrucción hace que el fiscal Carlos Torres ordene la detención de la mujer, que se hace en el domicilio de la mujer, ubicado a muy pocos metros, ellos no vivían juntos. Ella es detenida, veremos en la jornada de hoy si hay elementos suficientes para imputarla, cuál será la imputación. No se sabe si dijo algo cuando la estaban deteniendo. No, de todas formas lo que diga ahí en la detención no vale de nada la causa. Lo importante es lo que ella declare al momento de la imputación, si es que es imputada. Sí, bueno, pero si no sabes nada, que mataron a tu pareja o a tu expareja, obviamente... Claro, lo raro es que si hubo una primera pelea a las 6 de la mañana donde el hombre manifiesta no querer que intervenga la policía, ¿por qué termina muriendo 4 horas después? Ahí hay como un punto gris en la causa que se está tratando de esclarecer. Sí, el adelanto de la necropsia confirma que el hombre muere por golpes. Eso está ya recontra confirmado. Así que veremos qué pasa en la jornada de hoy. Hay un abanico de posibilidades. La mujer puede ser imputada por homicidio agravado por el vínculo, porque ellos tenían alguna relación de pareja, un delito que prevé prisión perpetua. Hay que ver si el hombre la había agredido y ella se intentó defender, algo que tenemos algunos antecedentes recientes aquí en Mendoza. Así que está todavía el panorama abierto en investigación por el asesinato de Diego Nicolás Alonso. Veremos qué es lo que sucede hoy y obviamente mañana en la mañana estaremos actualizando la información. Perfecto, Sebas, muchas gracias.